Hola chicas, ¿cómo están? Como ya les había dicho en el video anterior, que hoy iba a ser el primer añito de mi princesa y le iba a hacer una sesión de fotos. Lamentablemente, se enfermó mi bebé y por cuestiones del clima tuve que cancelar la sesión de fotos. Pero esto fue lo que yo hice para tomarle la sesión de fotos. Ya les había dicho que le iba a hacer una pequeña decoración para tomarle su sesión de fotos. Entonces, le mandé a hacer su pastel, le hice la decoración, pero no pude tomar las fotos. Espero que mañana esté mejor el clima y se preste para poderle tomar su sesión de fotos. Esto fue lo que yo hice para tomarle las fotos. Es un globo y le hice su número uno porque va a cumplir un añito. Este es su pastel que le mandé a hacer. Entonces, pues, sorry, les prometí mostrarles la sesión de fotos el día de hoy porque hoy era su cumpleaños de mi princesa, pero pues no la pude tomar. Lo siento. Bye.